Nunca podrás olvidarme, nunca podrás arrancarme Nunca podrás borrarme de tu mente, si estás prendida en ti Yo soy el hombre de tu vida, tu corazón es solo sangre Y si te buscas otro cariño, nunca podrás olvidarme Yo soy el hombre de tu vida, aunque negarlo tú pretendas Y si te buscas otro cariño, siempre estarás pensando en ti Sin mí no podrás vivir, aunque intentes hacerlo con alguien El amor que yo te di, nunca nadie te lo podrá dar Yo soy el hombre de tu vida, tu corazón es solo sangre Y si te buscas otro cariño, nunca podrás olvidarme Yo soy el hombre de tu vida, tu corazón es solo sangre Y si te buscas otro cariño, siempre estarás pensando en mí Sin mí no podrás vivir, aunque intentes hacerlo con alguien El amor que yo te di, nunca nadie te lo podrá dar Yo soy el hombre de tu vida, tu corazón es solo sangre Y si te buscas otro cariño, siempre estarás pensando en mí Yo soy el hombre de tu vida, aunque negarlo tú pretendas Y si te buscas otro cariño, siempre estarás pensando en mí